El Nacimiento de la Cultura Sabemos que aquel acontecimiento histórico tuvo lugar hace unos 10 milenios. Hay varias teorías que pretenden explicar por qué surgió. Una de ellas, la más extendida, nos dice que un cambio climático, por ejemplo al final de una glaciación, pudo haber provocado la necesidad de buscar nuevas formas de subsistencia. También se piensa que quizás se produjo una crisis alimenticia que hizo que nuestros ancestros desarrollaran nuevos métodos de producción de alimentos. Sin embargo hay algo que resulta sospechoso, y es el hecho de que la agricultura surge casi a la vez en diferentes partes del planeta, algunas muy distanciadas entre sí. Aquel momento crucial para la historia, el verdadero motor de la misma, sirvió para que además se desarrollaran herramientas sofisticadas, la cerámica o elementos como la rueda. Ahora bien, no todos los extremos del origen de la agricultura parecen estar suficientemente justificados. Veamos por qué. Analizaremos este asunto partiendo del sorprendente hallazgo que efectuó un botánico ruso llamado Nikolai Ivanovich Babilov. Analizó el origen de los vegetales utilizados en los inicios de la agricultura y encontró que los cultivos más importantes procedían de regiones de alta montaña. En concreto analizó 50.000 especies nada más y nada menos de ellas, más del 90% tenían su origen en tan solo 8 regiones, todas ellas grandes cadenas montañosas como las del Himalaya, los Ateninos o los Balcanes. Todos esos lugares se encuentran entre los 20 y los 25 grados de latitud norte. Son muy similares y parecen guardar una relación entre sí. Este detalle hizo suponer a Ivanovich Babilov que posiblemente el origen de todas las tendencias agrícolas había que buscarlo en un solo foco del que habría partido la primera cultura agrícola. Además, los responsables de su aparición, por alguna razón tras haber abandonado su lugar de origen, podrían haberse refugiado en las montañas. Un caso muy singular fue investigado por el estudioso español Juan García Tienza. Este investigador estudió las particularidades de una cultura que se encontraba sentada en Montserrat, en la parte alta de la montaña. Aquello ocurría hace 7.000 años y sus representantes desarrollaron espectacularmente la agricultura. Sin embargo, en la parte baja de Montserrat y en el valle, el resto de los habitantes seguían anclados en plena prehistoria. Habida cuenta de todos estos datos y otros que apuntan en esa misma dirección, podría especularse con que el origen de la agricultura tuvo mucho que ver con pueblos que vivían en cadenas montañosas hace unos 10.000 años. Este hecho podría concordar con relatos como los platónicos, según los cuales los supervivientes de la Atlántida, el mítico continente perdido que se encontraría en tiempos remotos en mitad del Atlántico, se refugiaron en zonas elevadas desde donde comenzaron a expandir sus saberes. Así las cosas, las leyendas según las cuales dioses llegados desde lejanos mundos trajeron la agricultura a las civilizaciones, podrían tener más visos de ser reales de lo que imaginamos.